¡Hola pasionistas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidas a este nuevo vlog que os voy a hacer por aquí improvisado totalmente, os lo digo de verdad porque las Diana Diamant, que se llama Gisela por cierto, me ha dicho ¡Ground vlogio! ¡Yeah! Bueno, que por eso estamos aquí mismo, que os voy a enseñar todo lo que está sucediendo hoy sábado, un evento súper especial, es un evento de mujeres a favor de las necesidades de Marruecos, o sea, es solidario, tanto las modelos como toda la gente que participa, todo es solidario, ¿vale? No se gana nada a cambio y todo lo que se recauda gracias a las entradas y la gente que viene a verlo, pues se ayuda a personas necesitadas en Marruecos y se hacen grandes cosas para ayudar, así que vale la pena todos estos eventos y se tiene que dar las gracias a todas las asociaciones por hacer real esto y por hacer lo posible y gracias a estos eventos poder ayudar a miles de personas que lo necesitan y sacar adelante a muchas familias, así que muchas gracias por hacer esto. La asociación Human Apple va a molar un montón y os quiero, os habrá desfiles, habrá muchos discursos y quiero grabaros todo lo que va a suceder si puedo, porque soy una de las que desfila para el vestido de novia, así que me vais a ver con otra vez un vestido de novia y esta vez con hija, bueno, que os quería enseñar todo lo que está sucediendo porque va a empezar de aquí unos minutos y os voy a enseñar todo lo que es el camerino, lo que hay detrás de un desfile, detrás de todos los eventos y va a estar como me gusta aquí. ¡Let's go! Quería presentaros a Hajar, que es una de las organizadoras y que nos va a hablar un poquito. A ver, Hajar, cuéntanos. Pues estamos aquí en uno de los eventos de Human Apple España para ayudar y recaudar fondos para los necesitados en Marruecos. Contamos con la colaboración de muchísimas chicas que de forma voluntaria se han ofrecido para desfilar en este desfile benéfico por la causa y una de ellas es la que está detrás de la cámara. ¡Yo! ¡Me lo da y seguidla! Porque de verdad que es una persona maravillosa. Muchísimas gracias a todos los que colaboráis, participáis y aportáis vuestro granito de arena, ya sea con vuestro tiempo, con vuestras aportaciones, con vuestros dúas o con cualquier cosa, por pequeña que sea, hace que seamos más grandes. Un placer, gracias a ti, Merci. Ahora os voy a enseñar todo lo que está detrás... ¡Uy, que me mato! Detrás del escenario, ¿vale? Aquí está el escenario. Por ahí voy a desfilar yo. Hola, hola, ¿eh? Bueno, pues yo se ve que yo, pues, ¿sabes todo ese pasillo que se ve desde ahí? Pues desde ahí tengo que entrar... Tengo que entrar y desfilar, es plan... ¡Que nada! Y ya estamos en el Camerino, que es una pasada. Está la Griesland, les dí a Ana Griesland. Que, por cierto, os dejaré su Instagram aquí en la caja de descripción, por si os interesa, porque hace milagros, de verdad. ¡Wow! ¡Masha'Allah! En Instagram es Diana Diamond, ¿vale? Por si no encontráis su nombre. Es una pasada. Y ya os enseñaré cómo me va a quedar a mí el make-up. Bueno, como veis, ya estoy maquillada. Me he maquillado la... ¡Sí, a Ana Griesland! ¡So cool, eh! Me encanta que me maquillen. De verdad, sí, sí, porque es... Es diferente, ¿sabéis? No es como me maquillo yo habitualmente. Lo vais a notar vosotras. Mola un montón, ¿eh, la sombra? ¡Wow! ¡Muchas gracias! Bueno, pues estoy aquí y nada, ¿quieres decir algo? Que la tenéis que seguir en Instagram y su Instagram y su Instagram y su Instagram y su Instagram. Cuelga cosas muy cookies, seguidla y os va a gustar mucho. ¿A que sí? Seguidme. Seguidla y ella es la encargada, por cierto, de grabarme todo, así que os va a hacer el blog ella, ¿ok? Porque yo estaré un poco desfilando, así que... ¡Sí, sí! ¿Quieres alguna... Todo esto detrás... ¡Sí, sí, sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Bueno, estamos listas ya. De aquí en poco vamos a salir a desfilar y tengo muchas ganas. Estamos haciendo un montón de fotos. ¿Me pido bien? ¿Me pido? ¿Me pido? ¿Me pido? No, yo! Ven, Suki, anda. ¡Gracias! 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 Esta es Anika, en Tama Este es un hotel ¡Gracias! ¡Vamos de la noche! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!